Hola, aquí Renzo de Endestudio y en este tutorial te enseñaré a cómo crear un fondo abstracto de ondas. Pero antes de empezar, debo informarte que, para realizar correctamente esta lección, debes descargar los archivos ubicados en la descripción de este video. Sin nada más que añadir, empezamos. Seleccionamos la herramienta rectángulo. Ubicamos el cursor en la esquina superior izquierda de la mesa de trabajo y hacemos clic. Anchura 1920. Altura 27. Abrimos el panel muestras e ingresamos los siguientes valores. Relleno 58 00 ff. Trazo ninguno. Creamos una copia del objeto aún seleccionado y lo ubicamos en una posición paralela, dirigiéndonos a. Objeto, transformar, mover. Posición, horizontal, cero. Vertical, 27. Copiar. Repetimos la acción anterior hasta tener un total de cuatro elementos haciendo clic en. Objeto, transformar, volver a transformar. Activamos el panel muestras y elegimos un color diferente para cada objeto en el siguiente orden. Seleccionamos todos los elementos dirigiéndonos a. Seleccionar, todo. Creamos copias de los objetos seleccionados y los ubicamos en una posición paralela haciendo clic en. Objeto, transformar, mover. Posición, horizontal, cero. Vertical, 108. Copiar. Repetimos la acción anterior hasta tener un total de nueve copias adicionales dirigiéndonos a. Objeto, transformar, volver a transformar. Seleccionamos todos los elementos haciendo clic en. Seleccionar, todo. Agrupamos la selección actual dirigiéndonos a. Objeto, agrupar. Distorsionamos nuestro objeto mediante la creación de una malla haciendo clic en. Objeto, distorsión de envolvente, crear con malla. Malla, filas, 8. Columnas, 8. Desactivamos la selección actual dirigiéndonos a. Seleccionar, deseleccionar. Elegimos la herramienta selección directa, mantenemos presionada la tecla shift y realizamos la siguiente selección. A continuación, movemos todos los puntos de malla seleccionados dirigiéndonos a. Objeto, transformar, mover. Posición, horizontal, cero. Vertical, menos 150. Ok. Desactivamos la selección actual haciendo clic en. Seleccionar, deseleccionar. Elegimos la herramienta selección y seleccionamos el objeto. Desplegamos el panel alinear. Activamos la opción alinear con mesa de trabajo y centramos el objeto vertical y horizontalmente. Modificamos el tamaño de nuestro objeto dirigiéndonos a. Objeto, transformar, escala. Escala, uniforme, 120. Ok. Desactivamos la selección dirigiéndonos a. Seleccionar, deseleccionar. Elegimos la herramienta selección directa y movemos individualmente cada punto de malla de la siguiente manera. Activamos la herramienta selección y seleccionamos el objeto. Movemos el objeto elegido haciendo clic en. Objeto, transformar, mover. Posición, horizontal, cero. Vertical, menos 1476. Copiar. Separamos la malla de nuestro objeto inicial dirigiéndonos a. Objeto, distorsión de envolvente, soltar. Desactivamos la selección haciendo clic en. Seleccionar, deseleccionar. Elegimos la herramienta selección. Escogemos el grupo de elementos de la parte posterior y lo eliminamos presionando la tecla suprimir. Activamos la herramienta selección y elegimos el objeto malla. Desplegamos el panel muestras. Relleno, 50, 50, 50. Elegimos la herramienta selección directa. Escogemos la primera columna. Mantenemos presionada la tecla shift y realizamos la siguiente selección. Abrimos el panel muestras. Relleno, C9, C9, C9. Desactivamos la selección dirigiéndonos a. Seleccionar, deseleccionar. Escogemos la herramienta selección y seleccionamos el objeto malla. Desplegamos el panel alinear y centramos nuestro objeto horizontalmente. Abrimos el panel transparencia. Modo de fusión, luz fuerte. Opacidad, 70%. Elegimos la herramienta rectángulo y creamos un rectángulo con las siguientes dimensiones. Anchura, 1920. Altura, 1080. Desplegamos el panel color y hacemos clic en relleno y trazo por defecto. Abrimos el panel alinear y centramos el rectángulo vertical y horizontalmente. Seleccionamos todos los objetos haciendo clic en. Seleccionar todo. Enmascaramos nuestro objeto utilizando el cuadrado que acabamos de crear, dirigiéndonos a. Objeto, máscara de recorte, crear. Hacemos clic en. Seleccionar, deseleccionar. No olvides que puedes enviarnos tus avances en formato JPG para seguir trabajando juntos en el proceso de tu aprendizaje vía Instagram a en de guión bajo estudio. Para ayudarnos a hacer más tutoriales, recuerda que presionando el botón de me gusta, suscribiéndote, viendo y sobre todo, comentando y compartiendo nuestros tutoriales, nos estás ayudando un montón. Y para que continúes aprendiendo, aquí te dejo algunos tutoriales que podrían ser de tu interés. Se despide tu amigo Renzo, esperando verte en el próximo vídeo. Que tengas un hermoso día. Hasta luego.